Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y así seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y así seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y así seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Solo a ti 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 Lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi vida Yo quiero menguar Yo quiero menguar Y así seré más como tú Gracias.